mío despierta mío está fallando la matrix mira me trajeron otra igual mío algo está pasando muchachos y muchachas está fallando la matrix mira 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 otra estándar muchachos ves esta sí es chevrolet recuerdan al vídeo que subí de una café que no quería aprender que le pusieron bobina en pastilla y no sé qué cosa que creen que creen exactamente hombre esto está bien loco mira y más loco aún aquella era café verdad pero yo le puse le puse una una portada de una azul esta sí es azul esto está bien loco mío despierta mira una chevrolete azul y loco está no me la esperaba muchachos y pues si mira igual la pastilla nueva muy bien la bobina nueva muy bien y al parecer también le puso el cancha posición a ver si entra por ahí la cámara a ver la luz a ver si no los mareos ya trae luz si traemos si se alcanza a ver o no y no lo está muy bien también el ckp sensor de cigüeñal nuevo a tapa y rotor lo más probable mira ok este no se le ve distribuidor muchachos este no se ve nuevo así que este parece que no bueno qué está pasando al igual igual que en la otra le han estado tratando el chavo que me la trajo dijo pues es que yo siento creo que no hay chispa y no sé qué será lo mismo que la vez pasada no sabemos muchachos miren ahí está el individuo se recuerdan a alguien me dijo ojalá el conector panín para el cable citó los cable citó rosa y a poco se iba a seguir mira así nomás no le he hecho nada mucho miren justo aquí quién sabe si será o no será otra vez nomás el puro conector bueno miren qué les parece para que nos adelantamos mira estos blancos se ve muy feo también este se ve todo doblado para que nos adelantamos muy bien vamos a confirmar primero que si el problema es que no hay chispa muy bien la bomba creo que no puede ser muchachos porque yo si la escucho algo me dijo él también que la presión de gasolina que no marcaba que no sé qué bueno eso es otra historia muy bien eso es otra historia pero al menos mira si yo le pongo la llave mira a ver si lo ponemos aquí a ver si se vuelve a un doctor muy lejos no alcanzó pero mira el más hasta aquí se oye mira le quitamos el tapón vamos a quitarle le quito la llave le pongo la llave si no escucharon pues para mí se escucha la bomba bueno que se escuche no es garantía de que funcione verdad obviamente a lo mejor le pongo su gage pero déjenme entonces investigar si hay chispa muy bien y vamos a hacer lo mismo que la vez pasada solo que esta vez voy a desconectar verdad el conector de la bobina y ahí voy a checar directamente en la parte de enfrente si tengo corriente y si tengo pulsación del módulo muy bien recuerden que la computadora le manda la señal al módulo de ignición y el módulo de ignición le manda el pulso a tierra a la bobina y como en la bobina se supone que ya debe de haber corriente en el cable rosa pues empieza a trabajar la bobina entonces vamos a ver primeramente si el problema de chispa y si es otra vez lo mismo que la otra miren si fuera lo mismo que la otra no inventes y pues ya no la sabemos muchachos le ponemos ahí una aguja le metemos con el power pro y si prende asunto resuelto otra vez conector así que vamos a ver déjenme a mira otra cosa igual que la otra este es estándar muchachos hay que pisarle muy bien miren es más hoy te lo voy a mostrar algo permítanme tantito muy bien ya tenemos aquí nuestro equipo de diagnóstico perfecto este y ese miren algunos no sé si buena onda bueno unos y buena onda otros mala onda hay unos comentarios ahí que nada que ver pero bueno así es la gente cómprate un remote starter que no sé que si lo tengo muchachos mira ahí lo tengo bien con este lo puedo conectar y estarle dando marcha yo desde aquí te crees que va a pasar si yo con esta mano de tengo la cámara y con este le pico quien va a checar si me entienden en veces no sé la gente cree que esto es muy fácil no más por qué no es este por qué no es el otro pues no porque o chiflo o canto el chiflo o canto andas haciendo malabares con una sola mano pues sí tengo que hacer malabares con una sola mano porque con esta tengo que estar vida cámara cerca lejos cerca hijos hay quien me dice a los que lo dicen en buena onda se los agradezco verdad oye pan y en que ponte una gopro una cámara de esas así para que estén a las manos libres miren si la tengo muchachos tengo cámara de esa tengo el para el chest tengo para la cabeza también compré todo un kit para eso intenté hacer vídeos así no me gustaron para nada porque porque yo no tengo esta posibilidad mira esto yo no puedo hacer eso muchachos y a mí mis vídeos me gustan así que cuando yo me quiero acercar a algo a miren miren aquí no sé qué vamos a quitar la luz a mí me gustan hacer mis vídeos así entonces si yo me pongo la cámara esa aquí en el pecho o en la cabeza yo no estoy viendo realmente no tengo noción de lo que estoy grabando o no estoy grabando y como les dije ya me tocó grabar vídeos así y no me gustaron de hecho ni lo subí porque no me gustaron muy bien entonces como les digo no es no quiero verme mala onda verdad para los que me dicen eso porque no te lo pones algo así es y no si tengo esta cosa muy bien para estarearlo pero necesito estar grabando con una mano necesito estar checando con la otra y que alguien me ayude a dar marcha en este caso va a ser marce muy bien y tal vamos a hablar a marce para que nos ayude y yo checar si lo que tengo ahí es chispa o no y lo voy a ver si tengo corriente y tengo pulso aquí perfecto nomás quería aclarar eso muchachos porque les digo algunos de ustedes pues sí son muy buenas sus intenciones normales estoy diciendo el por qué no muy bien porque no uso esta cosa y por qué no uso la otra cámara como les digo a los que si a los incondicionales vip que nunca se quejan de nada ustedes y son buena onda no es que como te digo se entiende verdad hay un colega que le quedan unos vídeos muy padres así bien bien editados y toda la cosa pero cada uno de nosotros muchachos tenemos nuestro estilo muy bien como filmar o como nos gustan los vídeos el compa sergio hernández y se fijan él pone su cámara fija él está trabajando se ven sus manos y eso y la cámara siempre está fija ese su estilo de él a él le gusta así entonces no sé si me explica mucho cada uno de nosotros escogemos un estilo o nos gusta un cierto estilo y el mío es esto muchos así que espero que encontremos algo aquí muy bien así con la manera de grabar del pan y no vamos a hablar de la marce marce muy bien ok conectado a tierra perfecto vamos a comprobar bueno aquí aquí no es muy relevante vamos a poner aquí el test light recuerden a ver si brinca la chispa dale muy bien no hay chispa perfecto con la llave nada más que se ponga rojo el tablero que se pongan las lights y ya está ok ya le desconecte ahí entonces voy a checar ahí donde estoy voy a checar el cable rosita muy bien recuerden la vez pasada nos estaba haciendo falso contacto aquí será el mismo caso no lo sabemos mira ahí tengo corriente verdad ok bueno así lo voy a dejar esta parte porque aquella vez recuerdan que lo movía y perdía la señal no voy a ir aquí no es el caso a ver a trate se me soltó o qué aquí parece que no es el caso muy bien sigue habiendo luz aún cuando yo me estoy moviendo ya bueno entonces ahora sí voy a checar señal de aquí a ver entonces déjenme ahora cambio mi test light de negativo voy a positivo aquí en el alternador para no irnos hasta la batería muy bien secamos ahí tenemos tierra perfecto entonces ahorita voy a agarrar aquí y ver si tengo la pulsación que manda el módulo a la bobina a ver darle marcha bueno nos estamos dando cuenta que no pero recuerden lo que nos pasó otra vez entonces no nos vamos a confiar y vamos a ponernos aquí así y vamos a ponernos con este aquí muy bien a ver de manera que se ve raro no hay ese cambio ahorita me voy a agarrar el módulo a ver si a ver con esto aquí lo estoy tocando aunque dale bien ahí no hay miren nomás por no dejar voy a agarrar acá para ver si no tiene problemas de ese cable muy bien entonces aquí a ver si ahí agarró ahora checo ahí vamos a ver qué hace ok dale por lo visto no muchachos por lo visto no con la llave solamente que se ilumine el tablero miren voy a checar si tengo corriente aquí en el módulo igual que la vez pasada muy bien bueno primero tierra que viene siendo el tercero será que esta vez si es algo más no es tan simple como la y ahí tengo tierra voy a checar por corriente en el cable rosita que es el de mero río ahí tengo corriente entonces ya saben aquí lo que sigue muchachos necesito ver si tengo señal desde la computadora para acá ok y de ahí me voy para atrás aquí va a ser hacia atrás si no tengo señal ahí recuerden a ver otra vez voy a checar aquí con el osciloscopio que lo más probable creo yo que no no voy a tener señal entonces checaría en la salida esa es una opción checar aquí o en esta vez irme directamente como la vez pasada a checarla el input o sea la la señal del del ckp hacia la computadora muy bien sería esa o la otra opción oye y por qué no checamos fusibles pero ya sería el colmo no que algún fusible estuviera mal ustedes que creen es que con esto nunca se sabe bueno un mínimo mira los que dicen y si recuerden los que dicen y si en o aquí inicio one y si enví al menos muchachos por no dejar vivo nunca sabes a veces te puedes andar peleando ahí con con la camioneta un buen rato y resulta que era un fusible que estaba quemado no suena le suena como una cabia a ver este de aquí tenemos corriente tenemos corriente y luego en jing one estoy acá arriba en y one son los que más me interesan los que tengan que ver con y ignición y este es otro de inicio de corriente hay corriente ignición a este de acá a ver bueno este está bien ahorita lo que me queda es checar ahora sí ya con el osciloscopio la señal que otro no hay otro de icm acá estoy checando miren estoy checando si hay algún otro más que diga icm o al inicio o algo así pero no ya me los acabe así que no 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 es algo tan simple así bueno esta computadora es muy diferente a la otra recuerdan que tenía cuatro conectores esta solamente tiene dos así que déjenme buscar ahora sí ya esto es el diagrama y aquí requiere un diagrama para ver cuál cable voy a pescar agarrarme y ver la señal del ckp muy bien a no ser que a estos también se les haya dañado el conector del ckp y no lo hayan visto quien sabe déjenme investigar muy bien pero bueno ya vimos tenemos corriente ahora sí lo que no tenemos es pulsación a la bobina muy bien le llegará al módulo no sabemos entonces nos falta checar eso si llega a señal para allá y si la señal si si le llega del ckp a la computadora si la computadora le manda la señal al módulo muy bien a ver qué pasa muchachos recuerdan la vez anterior que me agarré de ahí para checar un inyector muy bien ahí tengo el poquito bueno por qué voy a hacer esto déjenme les explico primero ponemos aquí que mande corriente quiero ver si hay pulso porque si recuerdan en la troca anterior cuando yo le estaba dando marcha si había pulso al inyector eso que te da a entender que si hay señal del ckp a la computadora y la computadora estaba activando los inyectores muy bien pero el problema era si recuerdan bien con la chispa muy bien que no le llegaba corriente a el conector de la bobina bueno si había pero más bien el conector no servía entonces yo con esto que haga ahorita si no se prende el pulso ahí si no se prende el poquito ya con eso me doy cuenta que mi problema principal va a ser señal del ckp muy bien así que vamos a darle marcha y como se pueden dar cuenta muchachos ahí no se prendió el poquito como la vez pasada muy bien típico en la chevrolet no es que se atora esta cosa suéltate este la vez pasada los que vieron el vídeo ahí parpadeaba la luz despacito pero se veía la luz aquí no se vio entonces esto que te da a entender una de dos no le está llegando señal a la computadora del ckp no le está llegando o hay un problema con ese cableado del ckp para acá o no le llega a lo que le tiene que llegar los 5 voltios o 10 voltios lo que era que se fueran creo que eran 12 voltios que le llegaban al ckp entonces no sé si me explico con esto yo ya lo que hago es que no voy a checar la señal al módulo muy bien para qué voy a checar la señal al módulo si ni siquiera tengo activación a inyectores eso me da a entender que mejor me voy a checar la señal del ckp espero que me sigan ahí muy bien al no prenderse la luz de los inyectores bueno yo voy a ver qué está pasando con el ckp y recuerdan vamos a hacer otra vez se acuerdan que con el chiquiringuín lo pusimos aquí y nos marcaba 100 y algo al pie no hemos hecho esa prueba vamos a hacerla que les parece muy bien muy bien regresamos ok muy bien ok muy bien ya lo estoy haciendo de payaso muchachos ya me conocen es que no hombre el otra vez hay alguien me puso no es que dices mucho muy bien donde no debe de ir que ya no aplica y otro también no que me dices mucho que y que valga medios te digo nada les nada les esté les convence nada les gusta ahí va a mirar déjame pongo en al pie muy bien y ahí va a mirar pie apérate no digas ar p&m de rpm valga medio reba bueno muchachos con eso nos damos cuenta y otra vez el tintín tintín con eso nos damos cuenta que es muy diferente esta situación a la anterior la anterior si recuerdan teníamos 100 y algo de rpm muy bien y en este caso pues no 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 tenemos nada entonces claramente no hay señal del ckp hacia la computadora ya se lo pusieron nuevo sí pero y eso que eso no da garantía de nuevo que se le hayan puesto nuevo es para nada porque si volvemos con lo mismo de la cadia recuerdan que la cadia no prendía no hacía nada porque porque el componente no le llegaba lo que él necesitaba para trabajar no sabemos si es ese café está igual ves a ese café le está llegando al voltaje que necesita él para trabajar hay que investigar eso que les parece la idea perfecto y hay disculpen muchachos ustedes que no tienen nada que ver pero es que me estoy desahogando estoy desahogando de mi ronco pecho es que oye no hombre de repente me dejan cada cosa me da risa me da risa y a la vez digo oye con vamos que tanta queja de hambre tanto se quejan pues si no les gusta vayan saber la rusa de guadalupe hay con todo respeto a este bueno déjenme le sigo muchachos a ver que nos encontramos muy bien muy bien llave puesta muchachos lo que voy a hacer ahorita es checarle mira fíjense fíjense cómo voy a actuar en esta ocasión estoy agarrado a tierra verdad el testeador donde estoy acá mira me tengo corriente qué es lo que quiero hacer muchachos antes de conectar mi osciloscopio allá y ver si tengo señal cuando tú estás en un diagnóstico lo que estás tratando de hacer es minimizar el tiempo o sea cómo llegar al problema en el menor tiempo posible entonces si yo ahorita me pongo a andar abriendo un diagrama y luego buscar dónde está el pin cuál cable es saco el esquiloscopio me conecto y esa parte es más tediosa es más tardada que lo que voy a hacer acá acá qué es lo que voy a hacer son tres cables solamente me estoy basando en mi experiencia muy bien la experiencia pasada reciente que fue que en un cable tenía yo la señal recuerdan que iba hacia la computadora pero uno de ellos yo tenía alimentación al sensor recuerden que los cables hitos estaban todos así nada más era un solo cable citó de cobre que llegaba al sensor y los otros estaban todos por ningún lado todos despeinados y aún así yo le ponía el test light y prendía el test light señal de que yo tenía 12 voltios entonces lo que quiero hacer es confirmar tengo esos 12 voltios ok si si los tengo entonces en uno de estos dos cables muchachos yo puedo conectarme aquí muy bien para ver si tengo mi señal con el osciloscopio porque porque sería una prueba rápida muy bien antes de meterme a checar allá donde cuál es el cable en qué conector y eso es más tardado eso es más laborioso es más fácil solamente checar en dos cables en cual me tengo que conectar con el osciloscopio si tengo señal ahí entonces ya ahora sí me voy para allá pero qué tal que algo aquí no tengo entonces para qué voy a perder tiempo allá no sé si me explique déjenme hacer eso muy bien va para allá bajan en el piso hoy llegó muy bien ok vamos a a ver si puedo pero si puedo ahí está el conector miren ya lo quité déjame le pongo luces tramo y si me voy a ensuciar la mano muchachos esto no me gusta más adelante voy a hacer un vídeo de eso no me les digo que me dejaron una cosa y que a veces estuvo bueno a veces esto lo voy a poner en un vídeo bien estoy en un extremo ven se dan cuenta y yo no tengo corriente y recuerdan que era un extremo el que tenía corriente en el otro conector bueno ahora voy para lo con esto ya acá estoy ahora voy al siguiente aquí aquí muchachos yo no tengo corriente en este extremo del conector mira se ve curiosa las rayitas esas y no tengo corriente en el otro extremo que está pasando aquí me van a decir que solamente es falta de corriente al ckp que por eso no prende se acuerdan que antes el problema era no era falta de corriente a la bobina el conector de la bobina ahora solamente será falta de corriente al conector este este mundo es extraño niño te digo mío que estamos viendo la matrix mira está fallando la matrix hasta se ven rayitas para jajaja era ni óleo y ya ni me acuerdo cómo se llamaba es el tipo ese se acuerdan mí óleo que era muchachos ya ni me acuerdo a ver entonces miren color de cables a ver vamos a ver por así color de cables amarillo y azul con blanco estos dos me interesan déjenme checar en el diagrama a ver cuál es de ellos muy bien y ya de ahí me arrancó de ahí checo en una de esas y aguastado va a provenir ahí si le jalamos en ocasiones muchachos tú le pones presión aquí al cable y se sienten bien suavecitos y se arrancan señal de que se echó a perder la insolación por dentro a ver si al final me acuerdan es acuérdame de mostrarles el otro como le haces así y se viene todo el cable muy bien en el que estaba fallando la gira se me viene esta cosa en el que estaba fallando la bobina bueno entonces dijimos que amarillo y azul con blanco ya me ensucié las manos y no lo pude arreglar con el escáner este qué mala oye este vídeo muchachos miren lo estoy haciendo lo de pura quejadera pero recuerden que es por hecho hombres amigo el panel me gusta hacer show en sus vídeos pero si es usando también ciertos comentarios que les digo que siempre mandan echando ahí con una cosa de otra alguien puso ahí que no me gusta ensuciarme a las manos y que todo lo hacía con el escáner todo lo quería hacer con el escáner luego les pongo ese también para que vean es decir lo voy a poner déjenme ver ok a ver que me encuentro aquí pero mira sería irónico que solamente falta de corriente y por eso no prenda perfecto en ocasiones pasa que algunos de ustedes ya saben pero hay gente nueva y no saben el hecho de que con esta aplicación aquí podemos checar los diagramas muy bien carmín en play store de android en una tableta o un teléfono porque en veces me preguntan y creo que ya todos saben pero pues no de repente llega gente nueva mucho saber un vídeo vamos a usar chevrolet ahí hay hay chevroleta silberado muy bien silberado en este caso es 2002 6.0 porque 6.0 hay no se quiere salir no lista a ver index dice 2002 acá creo que le pique aquí no va a sacar si miren aquí está 4.3 muy bien si tú le cierras porque la vía la abría ahorita nomás quería mostrar todo el paso 4.3 muy bien y luego te vas a acá inicio en control muy bien aquí está el diagrama se dan cuenta que esta vez no tuvimos suerte como la vez anterior que salía de colores y toda la cosa mira este si es el diagrama original bueno ok estamos con el crash a posición sensores de café miren aquí hay un cable que dice yellow black está en el b muy bien está otro cable que está en el a que es light green este yo lo confundí por amarillo chequen bien eso y está un cable que dice dark blue white azul oscuro con blanco muy bien este también es la señal del skp esto es tierra mira el yellow black es tierra el light green o sea verde bajito en la terminal a eso es en un extremo ese es miren 12 voltios muchachos y quien manda los 12 voltios la computadora esto ya no está bien más vale que si salga y que esté reventado el cable ese porque si la computadora no está mandando esos 12 voltios pues adiós es la computadora así de simple bueno qué les parece si confirmamos eso solamente light green o sea verde bajito ahí debería de haber estos 12 voltios que manda la computadora muy bien en el otro amarillo con negro debe haber tierra y el otro pues es la señal es el retorno del skp déjenme entonces a checar light green muy bien recuerden en el verde a ver vamos a ponerle vamos a poner la llave está perfecto a ver vamos a confirmar y sí porque yo pensé que el amarillo no hay que no da la luz no se nos va se nos va vamos a poner una luz aquí auxiliar ok ya se nos quedó mejor que se nos vaya porque esa estaba haciendo unas rayitas muy extrañas a ver dónde estoy 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 entonces este miren es el que decía light green o sea verde bajito y luego decía uno amarillo con negro este supuestamente es tierra verdad y esta era la señal azul con blanco entonces como les digo aquí no hay corriente muchachos en este no hay corriente tal vez le haga un piercing o sea lo perfore más para acá no más para ver si no tengo problemas aquí ok ahorita lo que voy a hacer bueno ya lo vieron pero si quieren volver a que lo volvemos a intentar lo podemos volver a intentar nomás ahora sí que ya sabemos cuáles ya sabemos que es este de aquí oye ese de ahí y pues no ya de puesta no hay corriente déjenme cambiar allá el probador el test light en vez de estar agarrado a la tierra ahí entra el alternador luego ahora me voy a agarrar a corriente para checar el siguiente cable que es este de acá a ver si la computadora manda tierra porque se supone que ella encarga ella manda los dos déjenme hacer eso muy bien eso muchachos es tierra miren estoy agarrado en el del medio se dan cuenta el del medio entonces si tenemos tierra ok este amarillo con negro una duda razonable que pasa si yo le inyecto 12 voltios aquí será suficiente o prender problemas ustedes que harían a ver miren es como les digo muchachos alguien me diría y ya me pusieron y es una pregunta válida que me dijeron oye porque no checas continuidad de aquí hacia la computadora en este caso sí sí podría ser eso puedo checar continuidad de aquí hasta allá ok pero cuando yo si yo pongo corriente como le hice la vez pasada y prende la camioneta eso solamente pues no sé eso me emociona como les diré a yo ponerle corriente y que prenda ya sé que solamente tengo ya sea problemas de salida de la computadora para acá o el cable se rompió pero si yo le pongo corriente y aún así no prende quiere decir que esa computadora como no manda corriente aquí no puede también tal vez estar mandando corriente a otros lugares no sé si me explico muchachos en ocasiones a mí se me haría más fácil aquí le meto la aguja aquí por atrás le meto corriente y veo a ver qué hace ven o como les digo puedes hacer eso ya que te diste cuenta que aquí no hay corriente chécale puedes checar directamente en la computadora ese mismo cable verde bajito búscalo dónde está y checa ahí si hay corriente si hay corriente pues ya sabes que se reventó el cable si no hay corriente esa computadora no sirve y no está mandando para acá la corriente así que déjenme ver qué pienso hacer aquí muy bien si le meto corriente yo directa o si desconecto allá para ver dónde está el cable perfecto oigan entonces cuál digo pero no puedo decir ok si digo muy bien pues tampoco perfecto entonces déjenme me voy a quedar con perfecto perfecto ok muchachos miren esto ahí yo le estoy mandando corriente ok vamos a ver lo siguiente lo voy a dar marcha ya le di muchachos y no prendió nomás quiero mostrarles a ustedes déjame ver que no tenga algo aquí que me vaya a dar la lavanda parece que no esto lo hacemos un poquito para allá déjenme la doy ahorita les voy a mostrar algo nomás quiero que vean que no aunque yo le mande corriente no prende bien otra cosa miren tengo la luz prendida si no estuviera esa luz prendida otro gallo cantara muy bien ok no tengo no tengo este no prendió vaya así que vamos a ver que show está la llave puesta sigue la llave puesta y lo que voy a hacer ahorita miren en el EGR ves la válvula EGR voy a checar estos 5 volts de referencia de la computadora a ver si la computadora si manda esos 5 volts recuerden allá si me está mandando tierra allá en el sensor aquel si me manda tierra pero no me da banda en voltaje que pasará me mandará estos 5 volts de referencia vamos a investigar muy bien entonces ay donde está el Power Pro se quedó acá abajo miren dice aquí que un cable gris ahí está míralo cable grey ¿verdad? gris es el que debe tener 5 voltios que manda la computadora bueno muchachos miren estos ahí a un ladito se dan cuenta está un rojo y ese que está ahí es un gris bueno vamos a checarlo vamos a ponerlo aquí no te nos vayas no te nos vayas miren en la orilla tengo déjame le quito la luz mejor espérame en la orilla tengo 9 y algo ¿verdad? en la orilla en el que se sigue miren 4.8 5 volts ahí están en el cable gris muy bien entonces con esto me doy cuenta que si tengo voltaje hacia ese sensor entonces al menos a ese si hay 5 volts podría checar allá en el camshaft position sensor también ese le tiene que mandar 12 volts la computadora podría hacerlo sí pero está muy escondido así que ya en este caso creo que sí lo que sigue es checar ese cable justo en la salida de la computadora si hay 12 voltios de salida para acá si no salen esos 12 voltios de la computadora pues no sirve muchachos y si si salen ahí pues el cable se trozó aunque se me hace raro el por qué yo le mando corriente y aún así no prende no sé si me explique esa es otra historia ves no sé pues yo siempre aquí ando figurando ustedes saben siempre andamos figurando déjenme ver a ver qué pasa muy bien bueno sigamos aquí muchachos ahí estoy checando por la parte de enfrente el cable ese verde bajito muy bien estoy con este voy para allá arriba miren vamos para arriba miren 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 tengo continuidad muy bien donde me agarré aquí mira ahí estoy agarradito déjenme ver si se alcanza a notar muy bien enfócate muchacho es que está muy está muy este alcanzan a ver los numeritos el 2 mira 1 luego le sigue el 2 y luego 3 y 4 muy bien ahí está mira verde clarito bueno ya nos dimos cuenta que si tenemos continuidad perfecto déjenme déjenme hacer algo más ahorita les voy a mostrar por qué me agarré de ahí muy bien ya con ya con el diagrama 20 muchachos miren ahí está el ckp muy bien aquí está el cable ese verde bajito y se va hacia la computadora y pues ahí dice mira ignition en el número 2 y luego ground verdad eres negro el que está a un lado y pues si es lo que les mostré ahorita ahí abajo miren ahora chequen esto te tengo que poner el booster porque esta batería no sirve o no sé no quiere cargar a ver si más adelante si lo vuelvo a cargar otra vez porque no no quiere estoy conectado con el power ahí lo que vamos a hacer recuerden también como confirmación aquí le vamos a ponerla power vamos a hacer esto miren nomás asegurarnos que si se ilumina el foco porque a veces te puede marcar continuidad con cualquier cosita que aún así fíjense ya nos dimos cuenta la vez pasada con otra camioneta que con un solo alambrito de cobre uno solo era suficiente para que le llegara corriente recuerdan como estaba todo bien feo solo uno le llegaba corriente al ckp y con eso la troca mandaba señal o sea el sensor funcionaba que loco bueno ahora déjenme ver que más voy a hacer aquí obviamente ya la voy a conectar le voy a poner la llave y pues si ahí lo más probable no va a haber no va a haber corriente que es lo que nos está faltando aquí a nosotros nos falta corriente a ese sensor así que déjenme checar déjenme pensar a ver que voy a hacer muy bien a ver mientras ustedes que le piensan que harían en una situación así perfecto miren muchachos como no sé si solamente tengo problemas con el ckp o con algún otro sensor ahí me agarré del miren 39 se alcanza a ver o no ok si era 39 si ahí está color rojo ese es el cmp ok cams up position sensor y la misma cosa muchachos yo no tengo corriente ves o sea aquí le estoy lo estoy checando pongo la llave y no tengo nada entonces a por qué hago esto porque como les digo quiero ver si es un problema solamente con el ckp o afecta a más a más sensores miren no tengo nada no tengo corriente se supone que cuando le pones la llave ahí debería de haber corriente y no hay nada si se dieron cuenta cuando cheque en el en el EGR la válvula FR ahí si tenía 5 voltios y en el otro también tenía tenía 11 y algo o sea casi 12 voltios entonces ese sensor si lo estaba alimentando pero por alguna razón no está alimentando ni el ckp ni el cmp entonces ahorita ya lo que hice fue checar estoy checando el diagrama miren es lo que voy a hacer chequen ahora ya se requiere checar las alimentaciones de la computadora no vean no vean dice alguien no pero tú dices no vean yo me volteo este miren aquí ya cheque y solamente en el conector 1 es donde tengo todas las alimentaciones muy bien así que aquí está mira lo conector 1 que es donde está la salida de los 5 volts al ckp se dan cuenta en el otro en el otro conector en el 2 es donde está la salida al cmp pero igual dice inicio bueno ahora muchachos ya lo único que me queda es checar estos fusibles bueno ya lo chequeé recuerdan el único que me faltaba era este de aquí este este individuo mira que dice instrument panel fuse block bueno ese viene siendo este de aquí mira ese que está aquí inicio 0 no sé qué bueno aquí está la mera orillita es este ya lo chequeé está bien ok este está bien lo que voy a hacer ahora es directamente en la computadora yo en la computadora tengo que checar estas alimentaciones miren esa corriente ya se acuerdan que también comencé checando fusibles bueno alguna cosa es que estén bien allá y otra cosa es que llegue la corriente así que ahora yo tengo que ver que estas corrientes que entran a la computadora estén bien cada una de ellas mira este que dice B plus ese que dice ignition y acá otra vez mira acá se repite esta naranja acá dice B plus entonces voy a hacer todo eso muchachos obviamente no lo voy a grabar porque va a ser muy tedioso uno por uno estar ahí checando pero si me encuentro algo les digo si todo eso está bien muchachos si todo eso está bien y la tierra también a la computadora está bien pues no sirve la computadora se va a tener que conseguir una computadora mira voy a checar su tierra voy a confirmar en el otro conector en el número 2 también como les digo yo no vi ninguna corriente allá es más miren nomás para que vean que su amigo el panel no les echa mentiras vamonos hasta la última mira acá está la última print preview aquí es el otro extremo de la computadora conector 2 muy bien y aquí no hay nada mira se dan cuenta mira todo lo que es puras salidas pura salida mira si acaso creo que había una tierra mira este 17 es el 39 que les digo dice ignition feed ese va al cmp al camshaft ahí es donde estoy agarrado ahorita bueno yo tendría que checar esa tierra es el que dice ground y y otro tierra acá miren el 1 checar esas tierras en este conector y las corrientes y tierras en el otro entonces como les digo si todo está bien esa computadora hasta ahí llegó por alguna razón está alimentando otros sensores y eso y si se prende el check in aquí pero no le manda corriente al ckp el cmp y quien sabe cuantos más y al ttt así que déjenme ver ahorita voy a ver que me encuentro y luego ya vemos muy bien voy a hacer así pequeños clips ahí estoy mira este es el 19 muy bien ahí está 19 ahora me voy a cambiar déjenme me agarro al al otro este es el 20 muy bien a ver si se alcanza a ver miren ahí está 19 a un lado 20 ah ya se ya se le fue la señal aquí está miren 19 y 20 muy bien déjenme le sigo esta viene siendo la corriente en el 75 muy bien déjenme la volteo ahí está míralo el rosita dice que está entre el amarillo y el verde ahí se ve el 76 el 75 no se aprecia bueno ese es el rosita ese viene siendo este de aquí 75 ese es el que viene del fusible que les mostré que está en la cabina mira ese es este de aquí ya no tiene más alimentaciones muchachos nomás son estas de aquí a ver cuál otro a este ya lo cheque ah el 57 si es cierto falta este si es lo bueno que estoy chequeando mira falta ese estos de acá ya están el 75 ya está cuál otro cuál otro cuál otro a ver ese dónde va no, ese se va para acá ese se va para un inyector muy bien entonces déjenme ahora sí solamente me falta ese este de aquí el 57 déjenme checarlo ok miren ahí está recuerden que tengo la llave puesta muy bien entonces ahí está mira mira 1, 2, 3 y 4 muy bien tenemos corriente checamos acá atrás ahí está mira de allá para acá 1, 2, 3, 4 ahí está el 57 bueno tenemos corriente déjenme ver si se me pasa otro que no creo y ya nomás voy a checar las tierras muy bien sigamos con las tierras ahí está la primera en el número 1 ya está conectado el Tesla diapositivo así que déjenme agarrar ahí muy bien ahí está mira estoy en el primero ahí está tierra así que déjenme le sigo déjenme le sigo con el 40 creo a ver cuál era déjenme checar bien este es el 40 está está completamente al otro extremo están en los extremos mira ahí está 40 negro con blanco y acá está el otro recuerdan el 1 igual negro con blanco creo que era todo en este conector si mira esa que chequeé ahorita es esta de aquí y pues la otra era la de aquí déjenme ahora en el otro conector ya nada más confirmar la otra tierra y sería todo aquí es en el conector 2 y es lo mismo en el 1 que viene siendo aquí y el 40 al otro extremo déjenme lo mando para acá este sería el 40 miren aquí está como les digo es la misma cosa ahí está el 1 jocaté chau ahí está ese es el 1 acá está el 40 igual negro con blanco aquí ya no hay nada que hacer déjenme les termino de mostrar acá para que no que no quede duda que no que no que no quede duda mira ahí está el número 1 ground y el 40 ground y como les mencioné pues no hay aquí corrientes aquí no hay nada que checar que chau miren una duda razonable bueno ya nos dimos cuenta que no alimenta el ckp no alimenta el cmp tampoco no les manda corriente si manda corriente a este individuo si le manda sus 12 voltios y sus 5 voltios quien sabe a cuantos y a cuantos no así que déjenme ver aquí hoy a ver que chau nomás pues si ya lo voy a decir al dueño sabes que pues necesitas conseguir una computadora se me que la va a conseguir él muchachos ya parecería tiene experiencia porque me estaba platicando con él le dije es que mira no tienes corriente le voy a chequear el problema es que no hay señal del ckp pero no hay señal porque porque no le llega corriente al sensor y ya le dije antes de checar todo esto le dije necesito ver si ese cable no está abierto si el cable no está abierto entonces no sale de la computadora necesito checar todas las alimentaciones a la computadora corrientes y tierras si todo está bien esa computadora no sirve y ya estamos platicando y como que ya le había pasado y ya la consiguió y no sé que relajó con otra camioneta no con esta así que pues bueno ya lo voy a decir y a ver qué pasa yo les informo perfecto en estas situaciones me gusta andar haciendo kifran que estoy nada mira a ver si logra revivirlo ahí estoy agarrado del 75 que es el de inicio ¿se acuerdan? el fusil que viene de allá de adentro bueno aquí ¿qué es lo que pasa? mira nomás para que en ese si funcionan veces no ahí le toco hay corriente ¿verdad? obviamente y pues estoy conectado miren acá tengo corriente muy bien acá en el de abajo entonces estoy ahí tengo corriente básicamente básicamente lo que estoy haciendo es mandándole yo la corriente a esos dos sensores al rojo y ahí al verde bajito ckp y cmp les digo siempre me ha gustado andar ahí ¿qué pasa? como que esta computadora ya no sirve cuando es una sola salida muchachos ya les he dicho cuando es una sola salida la dañada como en este caso tú le mandas corriente pues va a funcionar si es que ese fuera el caso pero pues no mira aquí le doy y si prendió ¡ah! si prendió ¡ay muchacho! ¿qué les puedo decir? yo la verdad no pensé es que ahorita le traté y no prendió ¿ves? y nomás les quería mostrar qué es lo que me gusta hacer andando a hacer ese tipo de puenteos para ver si eso solamente eso es el problema muchachos y y y luego ya me fui a checar allá y luego volví a testear y vi que no se prendía la luz dije ¡ah! ¿y a poco no me conecté bien? y pues no por lo visto no me conecté bien miren ya me conecté bien y pues ya aprendió esta cosa ¿se dan cuenta? ahora ahora y que todo esto problema haya sido un falso contacto y al mover los conectores ya funcionó todo ¿quién sabe? a ver vamos a ver le quitamos la alimentación ¡sí pañín! ya prendió miren a ver vamos a quitarse la verga sigue prendida ¡ay! no puede ser no me hagas eso no me hagas esto después de tanta checadera no me hagas esto ¡ay! ¡ay! a ver estoy ahorita todavía le estoy mandando corriente el CMT el rojo se lo está mandando al negro a ver déjamelo ¡ay! sigue prendida ¡ay! sigue prendida esta cosa ¿saben qué? ya no entendí nada a ver déjamelo apago me van a decir que todo era un falso contacto en los conectores de la computadora y que al desconectar y conectar funcionó a ver vamos a apagarla la apagamos vamos a prenderla ¡ah! ¡hombre! no se vale ¡ay! no se vale estos hechos no me agrada créanme no me agrada la verdad porque si fue un falso contacto chihuahua ¿quién te garantiza que no vuelva a pasar algo así? ¡hombre! o la computadora a ver ya no sé no sé estoy pensando estoy pensando estoy pensando no prendía no prendía nunca prendía no sé nada no había corriente en el CKP y luego tampoco había corriente en el otro ¡ay! chihuahua si esto es falso contacto en los conectores ¡chiii! déjenme ver ya no sé ni qué rollo aquí mira no no se vale ¿qué harían ustedes? ¿qué harían ustedes? ya no sé qué hacer ¡híjole! ya me pasó una vez ya me pasó una vez muchachos con otra también era una 2005 todavía me acuerdo la misma cosa no prendía no prendía y me agarré checando y checando hasta cuando desconecté la computadora me agarré checando alimentaciones y todo la volví a conectar le di y prendió ¿ves? era falso contacto en el conector pero ¿y si se lo vuelve a hacer? ¡ay! 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 ya no sé qué hacer pues no sé le voy a decir al dueño lo que está pasando aquí que ya cuando iba empecé a checar todo la troca ya después prendió fíjate yo le conecté eso y no se me ocurrió no no ¿cómo les diré? venir a darle marcha o sea desconectar los conectores volverlos a conectar y darle marcha no se me ocurrió hacer eso ya después pues tú a lo que vas checar corriente checar tierras y no sé qué y y no ya cuando terminé de checar todo eso los conecté no le vine a dar marcha se me ocurrió más bien eso dije bueno ya que los tengo pescados este de este el CKP SMP ¿qué pasa si yo les mando corriente directa? si es problema de la computadora solamente en esos dos circuitos ya yo estoy alimentando esos sensores debe regresar la señal y debe prender y créanme que eso fue lo que pensé justo ahorita que lo desconecté y nada ay 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 si son los conectores chihuahua o si es la computadora que de repente se amaña también chihuahua no sé ahora voy a dejarla así y la voy a estar prendiendo la voy a estar prendiendo y apagando la voy a estar moviendo el conector lo voy a estar además lo movemos y a ver y a ver que hace muchachos porque ya no sé que pasó aquí voy a estar haciendo esto mira voy a estar moviendo conectores estos dos de la computadora y luego la voy a apagar la voy a prender y voy a estar viniendo haciendo esto muy bien no se apagó bueno no se apagó pero a ver hay mis cablecitos yo ando acá ando mis cablecitos mis cablecitos no se vayan a enredar ahí con la banda ay espérate no vaya a ser corriente también porque estos ahorita están conectados al CKP este déjame lo desconecto no tenemos tragedias ahí está ya desconectamos los cables ya está ahora sí solita no me agrada cuando pasa esto no me agrada nada me gusta cuando de plano no prenden y no prenden y no prenden y hasta que prenden pero eso de que no prenden y luego las andas moviendo y ya lo prenden nada más no me simpatiza a ver vamos a ver mira ay ay bueno chichos no sé déjenme ver qué pasa yo aquí les aviso más delante a ver qué va a terminar esto porque ya no me agrado bueno miren vamos a hacer unas cosas no mejor no ahorita vemos vamos déjenme aclarar mis ideas porque no sé ni qué hacer aquí ahorita déjenme les muestro esto mira ahorita que ya que está prendiendo ahí está la idea de puesta solamente quiero para que vean la diferencia que antes no teníamos nada aquí y chequen lo que va a pasar mira lo voy a tocar aquí en el a ver si alcanza a ver o no no aprecio en el cable este recuerden el rojo es el cmp lo voy a tocar o escuchar un chichis y mira ves se ilumina poquito la lámpara y se escuchan los inyectores y algo más se escucha ahora voy a tocar yo no estoy ahora voy a tocar este la misma cosa miren a ver si escuchan se escucha aquí un cliqueo y acá muy bien entonces nada más quería que vieran eso ahora sí tengo salida ahora sí se ilumina el test light muy bien porque ya ahorita estoy pensando será que cuando yo le metí aquí en la punta eso hizo que hiciera contacto este aquí adentro ves y agarrara hiciera contacto el que era de ignition se acuerdan que haya funcionado ahí y por eso ahora ya hace contacto y ya empezó a trabajar quién sabe muchachos es lo malo de esto de los conectores de los falsos contactos y todo ese relajo a ver otra vez ya que hice esto vamos a ver si va a prender no va a estar ni prenda esta cosa a ver nomás quería mostrarles eso como se ve cuando sí está trabajando muy bien pues sí ahí prendió ah bueno déjenme ver en qué termina esto voy a hablar con el dueño a ver qué quiere hacer aquí porque pues ya no yo no puedo hacer ya gran cosa o sea ya está prendiendo la camioneta como le digo la voy a estar apagando y prendiendo ahorita ya la voy a dejar por la paz más tarde la vuelvo a prender y a ver qué pasa y ahí les aviso ok ya hablé con el dueño muchachos ya le expliqué y ya también él me estaba haciendo preguntas porque te les digo él sabe de mecánica ya cuando le empecé a decir dijo ah sí del fusible 10 ya dentro de la camioneta sí ese lo chequeé y estaba bien ese circuito y que no sea como que el chavo sabe ¿me entiendes? él sabe de esto y ya le expliqué dijo no pero es que mira yo también le desconecté la computadora le dejé como 4 o 5 horas desconectada y aún así no quiso prender le digo sí la diferencia aquí fue que yo lo que hice fue hacerle back probing al conector o sea meterle la aguja como se dieron cuenta ustedes cuando de ahí hice el puenteo hacia el CKP y al CMP le digo ya me ha pasado y ustedes lo vieron en la vez anterior cuando tú haces eso que metes una aguja y si ese conector tiene problemas al tú hacer eso haces contacto adentro y ya quedan trabajando fue lo que le dije de esta le dije esta cosa le dije mira la realidad tienes ahora sí como tienes dos opciones esa computadora de repente se está chiflando o el conector estaba haciendo falso contacto yo me voy más por lo segundo muchachos ese conector estaba haciendo falso contacto ¿por qué? porque si es muy notorio en Chevrolet problemas con el arnés problemas con conectores es bien común entonces es lo que le dije al Dios meterle la aguja lo que hice fue que ya hizo contacto con el pin ves el del arnés con la computadora y ahora sí ya ahora sí ya está mandando la corriente que no mandaba ven por eso es que ya está funcionando ahorita le estoy dando una vuelta nomás para las vibraciones y eso y ver que no no se me vaya a pagar y cosas así pero bueno nomás era para decirle eso ya se la va a llevar porque pasé a que ya le hago o sea ¿qué le hago yo? en este caso ¿te imaginas? para hacerlo 100% seguro sabes que traeme la computadora y traeme ese conector y yo le pongo todo ese conector y la computadora y así ya te puedo garantizar que eso es ya no va a tener problemas pero pues no sé si me explica muchachos o sea el que ya diagnóstico ya se le está diciendo dónde está el problema ven al hacer eso la troca ya prendió entonces como les digo yo me voy más que es el conector miren con este video espero que les haya sido de ayuda a más que nada a los nuevos los viejos ya no a los nuevos este que cuando les toque una silverado con este motor y el 5.7 y 5.0 con este sistema la vez pasada ya les mostré que checar con el osciloscopio muy bien las señales y todo eso bueno ahora muchachos con esta camioneta les estoy mostrando que checar cuando tu sospechosa es la computadora ves que como mostré aquí checar las alimentaciones le llegan todas sus corrientes que le tienen que llegar le llegan todas sus tierras que le tienen que llegar si es así muchachos le llega corriente le llega tierra y ella no suelta alguna cosa a 5 voltios o señala a los inyectores o señala al módulo al módulo de ignición cosas así pues no sirve la computadora y ya la cambias una vez que ya confirmaste lo que les acabo de mencionar para eso creo que nos va a servir este video a los nuevos muy bien que no les había tocado ver algo así que checar cuando no tienes pulso al inyector y la computadora fíjate también como les digo en este caso puede ser ella recibe señal del ckp pero no le manda la señal al módulo ves o sea tú checas todo eso y ya la computadora no sirve pero en este caso yo tengo un video de una 2005 y el problema era exactamente lo mismo eran falsos contactos con el conector de la computadora igual lo prendía y ahí anduve checando y haciendo lo mismo que hice aquí fue lo mismo que hice allá y después de eso se quedó trabajando la troca esa así que bueno muchachos y muchachas espero haya sido de ayuda ya me voy a despedir ya no hay más que decir aquí si algo llega a pasar pues aquí lo agregaré muy bien y este no será el final este solamente será un hasta luego pero si ya todo está bien como les digo ya la entrego muchachos y ya si me entera algo más adelante yo les avisaré perfecto muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis paninaventuras en este momento su amigo el panin se despedirá y les dirá bueno bye